¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Y chicos, en el día de hoy vamos a jugar unas partiditas en el modo 3 contra 3, tiroteo 3 contra 3 Con los panas, que bueno, ya sabemos que es Robertito y Verónica Así que nada, la verdad, unas risas, nos vamos a pegar unas risas, van a ser unas jugadotas increíbles Eso lo estoy grabando después de haber grabado el video del juego, o sea, el video donde jugamos Pero chicos, igual, de verdad, si te gustó, pues suscríbete, comenta, deja tu like y poquito más Porque estamos intratables, de verdad Gracias a toda la comunidad por apoyarme y poquito más, así que nada chicos, los dejo con el video Chao, chao Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me miran? Me miran, sí, bueno, vamos ¿Son buenos o malos? Eso hay que probarlo ahorita, eh I don't know, I don't know, my friend Arriba, casa izquierda, menos uno, bien, derecha Uy, uy, kill to kill, bien Bien, Verito, vamos Son fire, últimamente en las últimas partidas con Verónica, está que lo da todo Está que lo da todo Verónica, exacto Está hablando, a todo esto, ¿sabes? Estar arriba Uno muerto Amor Uy, guacho, guacho, uy Muerto, muerto, kill to kill Ya me quedé sin balas, me quedé sin balas y no me hizo la recarga Y estaba una bala, está a 29 Vamos Verito, tú puedes Tú puedes, Verito A ver, para la gente, para la gente que está viendo el video, me quedo callado Pero porque a Verito le estresa mucho que uno hable mientras está sola ¿No es cierto, Verito? ¿Cómo, cómo? Que te estresa que te hablen cuando está sola Ah, sí Sí Para más fuerte, pues, Verito A ver Cuidado, eh Ah, queda uno Ah, bazooka, 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 ¿dónde está? Bien, bueno Está como que un poco fácil, ¿no? Está facilito Está Regular A ver, también te digo que no nos estamos lanzando Porque hay días en que, bueno Hay días en que, mientras ya salimos, estamos en su base A ver Está, uy, doble, arriba A ver No, nos los mato, de verdad Esto es increíble Le pasó rozando por el hombro, por debajo Le pasó rozando Por debajo de la entrepierna el misil Y mirá que es gordo Mirá que es gordo No, pues nada Dos, dos Bueno A ver, vamos Uh A ver A ver Aquí, aquí, bueno Aquí Roberto se hace la partida Aquí, bueno El sniper para Roberto El sniper Asoma, asoma Asoma No asoma Cuidado Dos a la derecha Dos a la derecha O izquierda Me mató con tu historia Cabeza Dime para sacar pistola ¿Cuánto es uno? Saca pistola porque Están cerca, están cerca Es que con esta gente, sabes Sabes, va a pistola ese man Va a pistola ese hombre ¿Quién es ese hombre? Asoma Asoma Ahora tengo aquí Berito a la izquierda No, ni una bala De verdad Ni una Bien Bien Ni una bala le daba Pero ahí estaba Berito Ve Con la bala en la cabeza Lo tenía fijado De verdad No, así Berito Estaba única Berito Berito es como nuestra salvación Y no porque sea mala Sino porque es Jesucristo Para nosotros Ella es la que salva La partida siempre Bien Hitmarker De verdad ¿Sabes lo que me pasó? Me tiraron una conmoción Y me movía tan lindo Que el man aprovechó Para ir a pararme A ver 3-3 No, hermano Ya me puedo mover 3-3 A ver A ver Guau, está reñido Hay un man siempre en caseta En caseta de la izquierda Lo vas a encontrar siempre No Izquierda, derecha Por todos lados Derecha o izquierda? Falta uno Falta uno ¿Qué? Hermano, no Ustedes quieres Vamos, vamos, vamos Qué manco Qué manco De verdad, loco Qué manco A ver ¿Qué haces? De verdad De verdad, loco Qué asco O sea Le meto Le meto dos cargadores Y no le meto ninguna O sea, le voy a meter tres balas Y todas van a la cabeza Y todas van a la cabeza De verdad Y tengo 60 MS Vamos a ver También te digo que yo Pues Un poco manco Como me vaya el día Bien Hay alguien por derecha Arriba Caseta derecha Por nuestra Por nuestra No, lo pierdo Lo pierdo Por favor Vamos Ok, me quedo así ¡Vamos! ¿Viste la salvada? ¿Viste esa? Fue buena Fue buena Porque me salía poca munición Uy, la que te gusta No, papá No, 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 no La que te gusta No, no, no Aprovecha el misil Muerto Al de arriba Muerto con misil Muerto con misil, papá El de arriba Aquí hay uno En Spawn Spawn, Spawn Sí, estoy atrás Ah, está FK Está FK Todo bien, mejor Ah, ya ganamos Ya ganamos Así es Bueno, echamos otra, ¿no? Yo creo que está A ver, vamos a ver, Roberto Vamos Viene Roberto por la banda Viene Roberto Lo tiene, mira Vaya punta ahí Uno, dos, tres Chao A ver, también tengo que estar FK ¿Sabes? Pero igual Tiramos otra Vamos, Roberto Eh, eh Dale un poquito Eh, eh Dale a inicio Eh, eh Bueno, vamos, vamos Me huele Vamos A ver, venga Vamos, es la última Me huele a que la vamos a ganar A ver La verdad no me huele a nada Pero Pero me huele Me huele Ah, me está confiando Me está confiando Me campeó la rata Me campeó la rata ¿Puedes creer eso? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Está arriba Ahí, ahí, ahí Arribita Pero estaba Esa es la rata Esa es la rata campera Esa es la que me mató Esa es Nada, nada Está ahí arriba Está ahí arriba Esta gente es campera, loco Qué asco, en serio Ahí está Ahí está Ese es el campero Ese es el campero Nos mató los tres, ¿verdad? Sí Ajá Creo que sí Ok No, no, no No, no Pero igual Pero igual Es camperísimo Ahora para humillarnos Lo voy a matar con un cuchillo Sí Es más Ni te creas, ¿sabes? Porque estos manes, pues Estos manes te campean A ver, les puedo ir por la espalda Qué asco Qué asco Me vio el refilón Me vio el refilón De verdad Ay, tú lo mataste Tú lo mataste Ay, tú lo mataste Con razón O sea, yo fui tu caballo de Troya A ver Así te tengo que hablar ¿Qué? 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 Pero qué bien A ver Está Increíble No sé No me preguntes ¿Por qué? Tengo una lámina de aluminio En frente mío Y la atraviesan las balas O sea Que esto es metal Esto no es metal Y no sé de dónde No sé de dónde Tú me preguntas Porque O sea, pregúntame cómo Pregúntame cómo Porque estoy en plena plataforma En medio de la plataforma Ni siquiera estoy asomado Y me meten las balas Me meten las balas Pero por donde no me entran ¿Sabes? A ver Táctico 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 Yo izquierda Y derecha Bien Bien Vamos Pues mira Mira Me queda 6 de vida ¿Sabes? Tú eres el que tiene más vida Vamos 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 Se me va remontada Se me va remontada Ya, ya, ya Ya, ya Se me va remontada papá Tú izquierda y yo derecha Izquierda, izquierda, izquierda Yo izquierda, yo izquierda Asoma Hijo de madre Ah, loco Es que está campero Es que no, de verdad O sea No se mueve O sea, el man Tres pasitos hacia la izquierda Y a campear De verdad O sea, en serio Eso no es Tres pasitos hacia la izquierda Y a campear Ese O sea, de verdad Ni siquiera sale de su base ¿Me escuchas? Loco Es No, andate por arriba Andate por arriba Asoma Deja que asome Deja que asome Es que los manes No, loco Ahí puedes lanzar un lanzacohete Perfecto un lanzacohete, loco Verga A ver Tenemos dos opciones O ganar esta O perdemos todas La verdad, sí O ganamos esta Básicamente O perdemos todas Asoma Verga No No hermano Uno menos El otro se me fue hacia arriba Asoma Vamos Vamos No, ya No puedo ir para acá Vamos Vamos Y me había cegado Y me había cegado Y me había cegado Y me había cegado Vamos Ah, se suicidó Sabes que yo me iba a suicidar No, idiota Yo me iba a suicidar Vamos 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 Uno menos Por arriba Sí, por arriba Por arriba Por arriba Ahí Cuidado Cuidado Déjame ver si me meto Déjame ver Hitmarker 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 Sabes, tú tienes más vida Voy coín Bien Hitmarker con las acohetes ¿Cuántos quedan? Dos Espera, uno Vamos juntos Uno Ya lo vi ¿Dónde? Está arriba Aquí Campeate Vamos Bien, bien, bien Bien Así es O ganamos O perdemos Todavía Ganamos Te diría que te vengas Conmigo ¿Sabes? Te diría que te vengas Conmigo Porque Los dos juntos Son fuertes En realidad Los tres Hay un man La verdad Bueno, la verdad Sí, los tres Es que el man Está campeando Yo ya me lo conozco ¿De dónde? Oye Si me vieras Si vieras de verdad O sea, por favor Mira, te voy a pasar clip Más tarde Más tarde Te voy a pasar clip ¿De dónde me estaba disparando La rata? Había una rata Que me estaba disparando Sí lo vi Sí lo vi Tomatelo Lo vi No, te voy a pasar clip De verdad que te voy a pasar clip Loco Es impresionante Yo no conocía ese spot Vamos La remontamos La remontamos Chicos La remontamos Confío 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 Muerto 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 Uy, con la sentes Papito También te digo que no cante vos victoria Porque aquí Bien, vamos Muerto 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 Vamos chicos Vamos, vamos La remontada épica Este, remontada épica Vamos Remontada épica Vamos La última La última Hay que finalizarlo Finish it Muerto Muerto Vamos Vamos Arriba, arriba, arriba Arriba Ahí arriba Ahí a tu derecha Arriba Dale Esta es tuya Esta es tuya Esta 40 de vida Esta 40 de vida Bien, vamos Win Win Mi pato Win Bien Vamos Está a 40 De verdad Increíble Ya me la hice una vez Y esa Dime O sea, dime Que fueron con las últimas balas ¿No? Sí Sí Yo decía Es que yo Yo sé Yo estoy recargado Pero ya te fuiste con todo Bueno No hubo nada No hubo nada Pero Gigi Gigi La verdad Muy Gigi Chicos Gigi Pues nada Me explique el video de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó Pues like Comentan Compartan Y Para más contenido Así que nada Nos vemos mañana Con un nuevo video chicos Gracias por ver Cuídense Y chao chao 18 Bueno Pues nada Me despido ¿Algo que decir? ¿Algo que decir como de costumbre? Nada Que estoy orgulloso de mi novia Porque fue increíble Muy bien Muy bien ¿Y tú Benito? ¿Algo que decir? Estoy sonriendo Es lo que no me ve Pero ojo Que no dice Estoy orgulloso de mi novio Por 10 kilos Por las 10 kilos Que se hizo Nada Nada No me salió nada Así que nada Bueno Chao chao chicos Bye Chao chao No me salmo Muchas gracias Chao chao Antes de ir a la